Salvador Martínez Abud, director de fiscalización, dejó el cargo y pasó a la corporación policíaca como policía primero. Así lo informó el oficial mayor, Erika Cruz Soria, al comentar que actualmente el exdirector está a disposición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como encargado de despacho quedó el abogado Pedro Emanuel Martínez. El pasado 23 de agosto recibí un oficio por parte del secretario donde hacía la solicitud para que fuera considerado la baja, bueno más bien el término de la dirección del cargo como director de fiscalización Abud y en este caso se pusiera a disposición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente se recibió un oficio, yo soy la secretaria técnica de lo que es el servicio de carrera policial y donde me hacen la solicitud de que Abud sea considerado para ser oficial nivel 1 por la trayectoria que él tiene, la carrera policial que tiene. Indicó que la comisión sesionó y aprobó el cambio. En este momento Abud hace el cambio de directo, él le entregó el día 30 de agosto y el día de ayer, apenas en la sesión, se está esperando ya el acta formalizada, pero va a proceder lo que es el cambio a oficial nivel 1. Sobre la justificación del cambio, el oficial indicó que le dijeron que fue por la carrera que tiene Salvador Martínez Abud y tiene más posibilidad de apoyar en la carrera operativa. Resaltó que no hay una entrega de finiquito al exdirector, pues solo será un cambio dentro de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre el salario, sí hay un recorte, ya que como director de fiscalización ganaba 41 mil pesos y como oficial nivel 1, 35 mil pesos al mes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Gavara.